Hola Clubers, hoy como veis me he venido con mis mejores galas y es que la ocasión no es para menos porque se inaugura la discoteca Six de Mataró y en cartel tenemos a Albert Neve, a David Olear y a Rebeca Brown nos han dicho que vamos a poder hablar un ratito con ella, ¿lo conseguiremos? Estamos con David, bueno de momento se ve que esto va muy bien, ¿no? La verdad que sí, va muy bien, va fantástico, es la una de la madrugada y ¡buah! me ha gustado esto ¿Cómo se consigue que hayáis conseguido casi dos mil amigos en Facebook sin abrir las puertas de la discoteca? Bueno pues porque la gente sabe que damos mucho por el corazón y que les tratamos muy bien Y entonces pues creen en nosotros y por eso nos apoyan de esta manera Nos hemos encontrado este chico con un cubata al lado de la barra, ¿por qué no estás en la pista? Porque todavía es muy temprano para ir a bailar, ahora hay que tomar algo y de aquí nada a bailar, a subir al podio y tal ¿Eres de los que se suben los podios? Sí, me gusta mucho bailar y sobre todo la música house, y de momento para la inauguración este carito pinta muy bien ¿Por qué habéis venido al SIX? Porque nos ha llamado un chido, pero a lo grande Nos gusta mucho, gracias ¿Qué tal? Bien ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido aquí al SIX? ¡Pues que esta! ¡Tenemos que inaugurar el SIX! ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención para venir aquí? Lo grande que es, está súper bien ¿Te gusta? ¡Muchísimo! ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención para que hoy viniese? El flyer gratis ¡Ay! Estamos en crisis, ¿no? Sí, hombre ¿Y qué te parece? Así a primera vista Muy grande y muy bonito, me gusta mucho ¿Para repetir? ¡Hombre, está claro! Ahora estamos en la zona reservada a fumadores Y estamos con estos dos chicos que están aquí fumando, ¿verdad? ¡Sí! Esto es de puta madre, tío No se tiene que salir a la calle Aún no se puede salir Entonces hemos decidido salir aquí para poder fumar Es de las pocas discotecas que tiene una zona reservada, ¿no? La verdad es que sí ¿Os esperabais este sitio reservado para vosotros? Yo he venido aquí cuando era la activa Y la verdad que está tope de diferentes, ¿sabes? Era muy diferenciado Mónica, aquí apoyando a los compañeros, ¿no? Por supuesto, David Oleal siempre que hace una inauguración Y siempre que abre una nueva discoteca, la revienta Así que, como compañera, como he dicho Y como amiga, he venido a apoyarle en esta nueva etapa del SIX Albert, ¿qué tal la inauguración? Impresionante, increíble Y la gente que haya estado aquí hoy, lo sabrá Y los que no, que venga la semana que viene Porque, vamos, se van a quedar igual que me he quedado yo alucinado Y quiero decir a todos que está el mejor en la discoteca Es el mejor ¿Eres el mejor? No, no, no Se aprende un maestro ¿Qué es lo que buscáis en una discoteca? Lo que buscamos Buena gente, buena música y disfruta A pasarlo guay Mejor sitio en el mundo Mejor sitio en el mundo Mejor ¿Y eso con cómo vamos a entrar? Hace una hora o así, pero me encanta Me encanta ¿Qué te parece la discoteca? Hombre, la música es buena Hay gente de todo hoy, hay mucha gente La música es buena, que ya es importante Estamos esperando a Rebeca Brown ¿Qué esperáis? ¿Venís por ella? ¡Claro! Bueno y por la fiesta ¿Cómo estáis con un baile, va? Bueno clubes, como veis esto está completamente lleno Y estamos a la espera de poder ver a la mismísima Rebeca Brown ¿Estás listos? ¡Estás listos! Clubers, como veis La inauguración del SIX ha sido todo un éxito No hemos podido hablar con Rebeca Brown Pero bueno, hemos hablado con Albert Nebel Con David Olear Vamos, que nos vamos contentísimos para casa Aquí dejamos al resto Que se lo siga pasando bien Y recordad, nos vemos el próximo lunes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!